puedan contar con una buena alimentación. Qué importante es que desde temprana edad se pueda contar con la alimentación correcta. Están de acuerdo que anteriormente nuestros abuelos comían mucho del campo y prácticamente no se enfermaban. Eran muy fuertes, eran muy sanos, tenían una vida a veces de muchos años. Anteriormente vivían más de 100 años y hasta con el pulque pues decían todo tranquilo, nada pasa. Y hoy desafortunadamente, desafortunadamente como sociedad, como seres humanos, pues vivimos muchos problemas, muchos problemas en torno a nuestra salud.